Los 5 mejores juguetes de Super Mario, diversión asegurada. Recientemente compré el Super Mario Diorama Castillo de Lava con 3 figuras 6 cm y 2 accesorios accionables Playset, color round, Funko 400152, para mi hijo y estoy muy contento con la compra. Las figuras son de buena calidad, bien hechas y con detalles muy bonitos. Los accesorios son muy divertidos y mi hijo los usa para jugar. El castillo es muy realista y los colores son muy vivos. Estoy muy contento con la compra, y seguro que mi hijo disfrutará de este juguete durante mucho tiempo. Lo recomiendo. He comprado el juego de mesa Epoch Games Super Mario Balancing Game Plus Sky Stage 7391, para mi hijo y ha sido una gran inversión. El juego es divertido, interactivo y desafiante. Es un juego de equilibrio y habilidad que requiere la coordinación de los ojos y las manos. Los colores brillantes y los personajes de Super Mario hacen que el juego sea aún más divertido. Los materiales son de buena calidad y durarán mucho tiempo. El juego es adecuado para niños de 3 años en adelante. Mi hijo disfruta mucho jugando con sus amigos, lo cual es una gran ventaja. Recomendaría este juego a cualquiera que busque un juego divertido para toda la familia. He comprado la figurita animación Super Mario de Hacks 78273 y estoy muy contento con ella. Es una figura de 50 centímetros de alto, con los colores y detalles perfectamente representados. Está hecha de materiales de buena calidad y se siente sólida. La figura es muy divertida de jugar con, ya que es muy flexible y se puede mover fácilmente. Me encanta que tenga un botón en el pecho para activar música y luces. Es una figura muy divertida para los niños, y también para los adultos. La recomiendo encarecidamente a todos los fanáticos de Mario. Es una gran compra para los amantes de los juguetes. Me encantaron estas figuras de Super Mario de Wixunk marca registrada. Son de excelente calidad, hechas con PVC resistente y con detalles muy bien trabajados. Los colores son muy vibrantes y llamativos. El set incluye 6 figuras de Mario, Luigi, Toad, Busser, Peach y Yoshi. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos juguetes a todos los fanáticos de Mario. Son una gran adición a mi colección de figuras. Me encantaron estas figuras de Super Mario. Son perfectas para decorar una tarta de cumpleaños o para usar como una colección de modelos. Son de buena calidad y los materiales son de PVC. Me gustó que vienen en un conjunto de 12 figuras, con todos los personajes principales de Super Mario. Me sorprendió lo bien que se ven en la tarta, y todos mis invitados quedaron impresionados. Estas figuras son una excelente adición a cualquier fiesta de cumpleaños. Altamente recomendadas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.